Científicos alertan el virus respiratorio que hoy en día estaría causando preocupación dentro de los pediatras y nos referimos al cinciteal respiratorio. ¿Sabía usted que el virus cinciteal respiratorio sería una causa importante de cuadros severos en niños? ¿Por qué el virus cinciteal respiratorio causa preocupación en los pediatras? ¿Cuáles son los síntomas que nosotros debemos reconocer? ¿Qué dicen los expertos ante el avance del cinciteal respiratorio en Sudamérica? En una publicación que habría sido dado en el año 2020, un grupo de científicos habría mencionado la gravedad del virus cinciteal respiratorio frente a los niños pequeños, una situación que hoy en día nosotros debemos tomar en cuenta. En este video vamos a compartir esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre científicos alertan sobre el virus cinciteal respiratorio, el virus que preocuparía más hoy en día a los pediatras. Un punto importante que nosotros debemos notificar es que hoy en día región de Sudamérica estaría enfrentando una situación sin precedentes, el incremento de infecciones respiratorias, pero sobre todo del cinciteal respiratorio. Hoy en día un virus catalogado como un virus que preocuparía a los pediatras. En una publicación que fue dada en el 2020, un grupo de científicos habría mencionado que mucho más que COVID-19, el virus cinciteal respiratorio causaría mayor preocupación en los niños pequeños, dado que por los datos históricos se habría demostrado el impacto que tendría en la salud infantil. En esta publicación que fue dada el 11 de marzo de 2020, un grupo de científicos hablaría sobre el virus respiratorio cinciteal, el cual preocuparía con mayor razón a los pediatras. Es muy importante que dentro de la publicación se haría mención el caso de un niño de cuatro meses ingresando a un hospital con tos, pitidos y dificultad respiratoria. No habría sido infectado por COVID-19 ni por el virus de la gripe, sino con el virus cinciteal respiratorio, menos popular que los anteriores pero principal causante de infecciones respiratorias graves en niños menores de un año. El virus cinciteal respiratorio es capaz de infectar a personas de cualquier edad, sin embargo las infecciones más graves se producen en los dos extremos de la población, es decir niños y ancianos. Según la publicación en niños menores de 5 años, el virus cinciteal respiratorio produce 33 millones de infecciones de vías respiratorias inferiores como serían bronquios, bronquiolos y pulmones, aproximadamente 3 millones de pacientes tienen que ser hospitalizados y alrededor de 60 mil muertes se registran en relación a ello, principalmente en países en desarrollo. Los niños que han sufrido infecciones graves tienen mayor probabilidad de padecer asma, alergias y dificultad respiratoria en los años posteriores. El virus cinciteal respiratorio se contagia fácilmente cuando la persona infectada tose o estornuda y las gotitas, el aerosol que se produce transmiten al virus a través del aire. También se puede infectar si uno toca con las manos, superficies o objetos contaminados y se lleva esta mano a la nariz o a la boca, o incluso hasta los ojos. Es tan contagioso que a la edad de los 2 años prácticamente, todos los niños se habrían infectado al menos una vez del virus cinciteal respiratorio. Ante ello, se estaría dando la alerta sobre una de las complicaciones que daría esta infección, la cual sería la bronquiolitis. En España se producen alrededor de 270 mil casos de bronquiolitis en niños, de los cuales entre 15 mil a 20 mil tienen que ser hospitalizados, la mayoría por el virus cinciteal respiratorio. Las infecciones se producen sobre todo durante los meses de septiembre y abril, alcanzando el máximo entre diciembre y enero. La bronquiolitis se caracteriza por una inflamación de las vías respiratorias inferiores, que además de dañarlas, hace que aumente la producción de moco, y de esta manera se obstruya y dificulta el paso del aire. Una situación importante que nosotros debemos conocer. Ante ello, hoy en día los expertos darían esta advertencia que nosotros debemos tomar en cuenta. Según la publicación, se mencionaría que el virus cinciteal respiratorio sería una de las principales preocupaciones que nosotros debemos considerar y que los pediatras habían anunciado la preocupación por este virus, el cual sería un virus que afecta con mayor severidad a los niños menores de dos años. Dentro de una publicación que se haría dado en el 2020, los científicos se habrían alertado la gravedad que causaría este virus. Un virus que transmite fácilmente de una persona contagiada a otra, a través de la tos o el estornudo, o incluso el tocar superficies contaminadas y llevar ello a la mano, llevaría a la infección del cinciteal respiratorio. Hoy en día, el cinciteal respiratorio sería una causa importante de infecciones sin niños que podría conllevar a la bronquiolitis. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde científicos hablarían sobre la dictación que hoy en día nosotros debemos conocer en relación al cinciteal respiratorio. En una publicación que había sido dado en 2020, los científicos habrían hablado sobre el impacto que tendría el cinciteal respiratorio, el cual hoy en día sería una de las causas importantes de cuadros severos que se estaría registrando en niños. Dentro de los reportes se habría mencionado que a nivel mundial alrededor de 60.000 niños mueren por la infección del cinciteal respiratorio. Este virus, por ejemplo, en España se habría calculado que sería responsable de 270.000 bronquiolitis que estaría registrando y sobre todo de los cuales 15.000 y 20.000 tendrían que ser hospitalizados. Las infecciones sobre todo se producen en épocas de frío. La bronquiolitis se caracteriza por una inflamación de las vías respiratorias, asimismo estaría causando daño en la producción del moco y esto lleva a que se obstruya y dificulte el paso del aire, situación que nosotros debemos considerar. Los principales síntomas de la bronquiolitis serían la tos persistente, la mucosidad nasal, fiebre, dificultad respiratoria, pitos o silbidos en el pecho y además una frecuencia respiratoria, la cual puede durar entre dos y tres semanas. La mayoría de hospitalizaciones se daría en niños entre los dos y los seis meses de edad. Los bebés prematuros o con problemas del corazón o pulmón, así como los que tienen sistema inmunitario debilitado, serían los más susceptibles. Científicos alertarían que el virus que causa mayor preocupación en los pediatras sería el cinciteal respiratorio. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos. Saludos.